a la puerta de singapur no se para dibujar un poco esta velado que es uno de los mejores del mundo parece que hoy dormimos aca porque tiene duchas y todo eso el tema miren quien esta ahi quien esta ahi bajó bajó como me meto aca para ver los bichos esto sorry aca por aca esos peces mas conocidos mira las veces que los pesque estos en uruguay estoy sospechando algo que agustín miñolo que lo acabo de perder se encuentra por aca en esta tienda el venia tramando algo hace un tiempo venia tramando algo que puede ser que este equivocado pero puede ser que no pero puede ser que no estaba aca y con esta musica de fondo va a comprarse ese celular que lo esta buscando no sabemos si lo va a encontrar esta triste espera no lo encuentra discute agobia miles de sentimientos que se le pasan por la cabeza busca otras alternativas no lo encontro y esta es la historia de Agustín Miñolo en el aeropuerto jajaja bueno free gaming music theater movie sunflowers garden cafe entertainment gym gym pa me va a tirar unos fierros ahora no 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 pa ir explotado a la playa explotadisimo pa corro asesino que locuras de aeropuerto lunch use shower massage gym boludo no 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 digas esto enfrente a la camara yo lo estaba vendiendo como que es que le vas a alegar una jugada de petition 3 a alguien eh partidito partidito un top pin alguien ahora agarra el chival le doy una palilla asi entra a singapur bien desanimado bien desanimado asi como me gusta verlo a mi bien desanimado habia que pagar pero no era malo el deal eh 35 dolares tenia un all inclusive aca en el aeropuerto esta tratando de entrar al facebook esta dudando de la identidad de Agustin Miñolo Javier el coronel Sartori apareció en el Facebook coronel Sartori como una muchacha sera el? una muchacha siempre siempre ahora a esta quien es? internet alla esta el cine y esa? te mato boludo quien sera boludo? las tipicas de mentiras una vez esa como dice esta de aca la barra coedich seguro que no es eso seguro la barra no es si si las otras tienen nombre medio de plancha vos perusales salvavidas? eeeh la carta salvavidas? la carta salvavidas? el 50 50 tenes una llamada creo que si pone el nacho? este es el tipo que esta llamado mira la foto que le ponen a va lo matan esta tremenda esta cara de loco si se en duda que es Nacho Crisi y ahi esta boda en una si aca estoy yo esta es raro el loco dale bien me uy esta quien es? la vaca esta es la vaca parece una vaca pero aparte con esta te mataron los hijos de puta mira el loco ahi pensando y aca va aca claro las distintas facetas te muestran con la muchacha aca hola con la amiga y mira ro ahí de fondo flotando ro flotando ahí estoy yo pará parece el toto de Enrique sigamos sigamos que tenemos que llegar opa el toto el toto opa con el toto durmiendo aca el toto seguimos en el aeropuerto ahora en el jardin de las flores no? un linda un calor pegajoso pantos pegajoso pantos ahora ahi no se ve pero todo todo girasoles asi gigantes me gustaria aprender un ratito me gustaria aprender un ratito no mas si todo todos girasoles gigantes por todo el lugar bueno Singapur señores señores y señores no se en que lugar de Singapur porque estaba en el tren y me bajo una parada antes para admitir fue para perseguir una chica fue tipo película la perdí entre el montón de gente ahí en la parada pero bueno comiendo con la mano como se come en el sur de India esta comida que me cocinó una chica que conocí en el All inclusive me dijo en el sur de India se come con la mano asi que chau y ahora recorrer un poco a Agustín Miñolo como siempre perdido no? como cuando vamos a esquiar loco se tira por cualquier pista y nunca sabe donde esta creo que llegue a la zona linda de Singapur un par de trenes tres trenes diria yo que me tuve que tomar de aca para alla izquierra a derecha norte a sur opa opa tranquilo eh con el calorcito que hace me parece que me tiro ahí me pego una ducha me da gana de pegarme una ducha ahí ni te digo pero ahora me voy para la playa me tiraron el pique de que si me tomo un tren me voy para la playa quiero encontrar internet antes para decirle a donde estoy no? porque dejamos de vacilar y me pegue me pegue una ducha ahí para mantener la limpieza trae un poquito de agua pero estoy vacunado contra todo sin miedo me pinche por todo tengo 800 vacunas por todo el lado porque miré para abajo asi como un boludo y me entró toda el agua bueno muchachos toque hoy la pegue eh hoy la pegue parece que de tren en tren llegue al lugar que quería ah muy lindo esto todavía me falta ir a la playa pero como verán de aca se ve todo ahi esta como disneylandia que divino lastima que no me puedo tirar al agua ahi aparecen carteles yo no me como ninguna lo dije todo en todos los videos todos los videos que hice lo dije yo no me como ninguna hay carteles que no se puede tirar no me tiro pero mira esto mira esto a vos televidente mira esto aca es donde quería llegar y ahora me tomo ese monoriel que va por ahi que me lleva a la playita vamos a la playa ooooo ooo mis amigos Jeeeeee Carrie cambiale chivas por esto se conoce gente, contacto no se que, pim pam pam y mirá donde termine boludo yo que se, no mueve nada de ningún lado me saco los pepos, me tiro al agua, chill ah que lastima vos, como pongo atrás lechuga pero pa, buena onda, toda la playa hasta allá voy a recorrer todo me tiré al agua con el pasaporte ya se secó, lo importante son las visas de india que parece bastante bien, gracias a dios esto es anti backpacker un poco de esto, un poco de aquello ahi estaba el morei y aca y a mas allá esta el sartre iscrivete